A la hora de elegir una entidad financiera para confiarle en nuestro dinero, es muy importante que valoremos su trayectoria y su solidez. A mí me gusta dormir tranquilo y nadie me ofrece tantas garantías como Global Caja. Es la número uno en Castilla-La Mancha, con 300 oficinas, mil profesionales y 50 años de experiencia. Global Caja tiene la respuesta que necesitas y está muy cerca de ti. Yo confío en ellos. Global Caja en confianza. Tampoco faltó la habitual hoguera y los fuegos artificiales. Posteriormente la patrona se introdujo en el camarín de su santuario. Después de volver a la Virgen de la Antigua a su santuario, cientos de fieles se han acercado para rendirle homenaje y pedirle sus deseos. Que me ayude con todos los que tengo. Que somos mucha familia y nada más, protección para todo el año. Por mi familia, está claro. Que este mundo sea mejor de lo que somos. Pues que lleguemos al año que viene. Pues que nos dé trabajo, trabajo y salud, que es lo que se pide, ¿no? Que sea bueno en el colegio. ¿Y tú? Pues que todos los que estén malos se recuperen. Ahora la Virgen permanecerá en su santuario hasta el próximo año. La Virgen de la Antigua en confianza.